Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy prepararemos una receta saladita, hoy prepararemos unas bolitas de arroz deliciosas que tienen quesito, muy ricas, muy fáciles, sencillas. Esta idea me gusta bastante porque el arroz que te sobra de la comida lo puedes reutilizar. Puedes hacer estas bolitas deliciosas que te van a gustar muchísimo. Y agregarle queso y fritura es algo delicioso, queda muy rico, como una botana queda perfecto. Así que vamos a comenzar con los ingredientes y la elaboración. Utilizaremos pan molido, leche, harina de trigo, huevo, queso mozzarella o manchego, el que yo estoy utilizando es queso manchego. Y arroz, el arroz que más te guste o el arroz que tengas, puede ser arroz blanco, arroz rojo, arroz verde, arroz amarillo. Por aquí tengo 4 tazas de arroz y 2 tazas de queso. Y vamos a agregar el queso al arroz. Y mezclamos para que se incorporen. Es importante aclarar que el queso que estoy utilizando está rallado, es queso manchego rallado finamente. Ya que lo agregamos al arroz, le puedes poner aquí varias cosas. Puedes poner jamón picado, salchicha o puedes comprar una latita de granos de elote, escurrirla y agregar esos granitos aquí al arroz. Yo lo voy a hacer así sencillo porque así también lo puedes elaborar. Ahora comenzaremos a elaborar nuestras bolitas, tomaremos un poco de arroz y lo iremos comprimiendo con nuestras manos hasta que formemos las bolitas. Así haremos con todo el arroz. Una vez que ya tenemos nuestras bolitas hechas, en un recipiente pondremos el huevo y lo que haremos es pasar la bolita por la harina. Ahora por el huevo y finalmente por el pan. Este procedimiento lo haremos con todas las bolitas de arroz. Calentaremos suficiente aceite para que cubra la mitad de nuestras bolitas. Y una vez que ya esté caliente, vamos a soltar nuestras bolitas, las vamos a empezar a freír. Ahora vamos a hacer un saludo. Vamos a en la Não lo sigues. estas bolitas de arroz así es como quedan las puedes acompañar con una ensalada deliciosa y se van a ver bastante bien aunque así solitas saben bastante bien vamos a probar una que para serles honesta estas bolitas ya las he probado muchas veces están bastante ricas ni siquiera sabe tanto arroz obviamente la base es el arroz pero a lo que me refiero es que el queso le da muchísimo sabor y lo crujiente por fuera me da un complemento perfecto es un snack rico debo de confesar que yo amo estas bolitas soy un fan de estas botanas están riquísimos el quesito derretido delicioso está delicioso bueno me encantó probar estas bolitas de arroz están deliciosas están riquísimas espero te animes a prepararlas y también espero te haya servido muchísimo esta receta te ayude en tu día a día y cuando las prepares veas lo deliciosas que son hemos llegado al final de este video pero antes quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho te suscribes no olvides activar las notificaciones para que cada vez que yo subo un video youtube te notifique y no te pierdas ninguna receta eso es todo por hoy yo te mando un fuerte beso un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video un gran abrazo